Hola, hola mi gente linda, aquí estoy en casita, ya obviamente llegué hace varios días de haber pasado unas vacaciones deliciosas en España, en Italia y después de regreso para Miami. Me la pasé muy bien, creo que necesitaba esas vacaciones y desconectarme un ratito. Fue toda una aventura porque con esto del COVID pues también hay que tener muchísimas precauciones, nos tocó llenar formularios, hacernos pruebas de COVID en cada una de las ciudades a las que fuimos. Cuando íbamos para España, obviamente teníamos que llevar una prueba de COVID negativa antes, ni siquiera de intentar llegar al counter de la aerolínea en la que íbamos a viajar para poder registrarnos. Después al llegar a España, como íbamos a ir a Italia, tuvimos que volvernos a hacer otra prueba de COVID para poder llenar los requisitos que necesitaba ese país. Todo obviamente nos salió muy bien, todas nuestras pruebas estuvieron negativas, así que pudimos hacer el viaje. Yo viajé junto a mi hermano y a su esposo, nos quedamos varios días en Madrid, la pasamos súper lindo. Tuve la oportunidad de encontrarme con Alayita, que ya estaba en España, que había ella ido antes y el encuentro fue súper lindo también. Era la primera vez que nos separábamos y a mí me causaba un poquito de ansiedad, pues no había estado tanto tiempo como separadita de Alaya. Y sí, me había tocado salir y viajar, ella se quedaba en casa, como en un lugar donde yo pensaba que era su lugar de confort. Al final ella se la pasó súper bien también y eso me da mucha tranquilidad. Estaba con su yaya, estaba con su papá, así que la pasaron súper bien. La encontré yo en Madrid y nos abrazamos y esa noche dormimos más pegadas de lo que normalmente dormimos, porque a mí me encanta dormir con ella. Y después tuvimos unos días muy lindos, así que quería hacerles un poquito de un recuento. Aquí estoy viendo fotitos de lo que fue el viaje y quiero compartir con ustedes parte de lo que fue. Sé que han visto algunas cositas, pero quiero que ustedes también vean lo que yo retraté, lo que yo grabé y compartirlo con ustedes. Lo veo y me río y me gusta mucho poder compartir con ustedes también estas partes lindas que uno tiene cuando viaja. No les compartí nada en el momento del viaje porque quería que fuera algo que me pudiera disfrutar. Sí, grabe cositas que quiero compartir con ustedes, pero lo que quería era como disfrutar y no estar pendiente de necesariamente estar subiendo las cosas a las redes sociales. Pero no puedo dejar de compartirlas con ustedes, ustedes son parte de la familia. Así que voy a hacer videíto y a recopilar diferentes historias para que ustedes vayan viendo de lo que fue el viaje cuando estuve en Positano, cuando estuve en Capri, del viajecito que hice a Madrid y se los voy a ir mostrando. Yo, ustedes saben que los quiero mucho y que siempre les agradezco su cariño, su apoyo y su solidaridad conmigo. Así que un beso muy, muy grande, que Dios me los bendiga mucho y estén pendientes de esos videítos que les voy a montar en Facebook. Y también voy a poner unas cuantas fotitos en Instagram para que haya de todo y puedan verlo. Besitos grandes y buenas noches. Ah, y me encanta que me vieron con mis espajuelos. Ya no veo tan bien. Ustedes saben que la verdad pasa factura y el espajuelito hace falta para poder ver los detalles de lo que les quiero poner. Besitos, los quiero.